hola qué tal bienvenidos estamos una vez más aquí en semana para hablar con una de las mujeres que por su trabajo y su activismo ha destacado por supuesto acá en colombia ella es claudia quintero la mujerca fam 2022 hola claudia qué gusto tenerte acá con nosotros hola hola cómo están un saludo para ti para todo el equipo de trabajo y gracias por esta invitación gracias a ti claudia bueno claudia este premio de la mujerca fam por supuesto es el principal reconocimiento acá en colombia pues por el trabajo obras o programas en pro de las mujeres entonces quisiera saber cómo ha sido la experiencia tuya trabajando en este campo y pues haber sido reconocida cuéntanos un poco bueno para mí pues fue un regalo muy hermoso justamente para una fecha tan especial como es el día de la mujer que es cuando conmemoramos esas luchas que venimos dando las mujeres y no de ahora desde hace cientos de años entonces para mí fue un regalo de la vida fue también por fin sentirme como ay bueno recibiste algo de todo lo que has hecho porque uno lidia mucho con frustraciones en estos procesos no en en lidia con desagradecimientos lidia con dificultad entonces esos regalitos a veces también sanan el alma y te llegan y es como como que estás ah por fin vieron mi trabajo y está bien está bien lo que estoy haciendo entonces el premio que afán fue eso fue como esa bendición es un premio que te trae te abre muchas puertas también tiene pues algún reconocimiento económico que sirve para cuando estamos estudiando cuando queremos invertir en en nuestros proyectos de vida entonces eso ha sido para mí este premio claro debe ser una experiencia muy fuerte y obviamente muy importante pues también teniendo en cuenta lo significativo que es tu trabajo y pues además lo necesario que es dentro del país entonces pero pues entre todo esto quisiera saber cómo nace tu fundación claudia la fundación empoderame bueno yo empecé a luchar con otras mujeres hace muchos años primero estuve en otra en otra organización y siempre fue pensando como desde mi condición o mi situación de víctima del conflicto armado podía tener una voz podía levantarme podía discutir temas de las políticas públicas que nos afectaban discutir temas que les afectan a las mujeres decirle al estado cuando estaba haciendo mal las cosas y eso se hace a través de la organización social entonces llegó un momento en que sentí que un ciclo como víctima ya se había cumplido había recibido un pedido de perdón de un paramilitar que fue responsable de mi caso entonces en ese momento surge el renacer como una mujer sobreviviente que quiere compartir esas herramientas que usó para salir de víctima sobreviviente con otras personas que no necesariamente son víctimas de conflicto sino que son mujeres quizás hombres niños y niñas que han pasado por situaciones de explotación de violencia de trata de personas situaciones de violencia en cualquier en cualquier etapa de su vida y que ahora queremos empoderar o sea ya pasé esa etapa de víctima que es muy importante que es resiliente que es fuerte que te obliga incluso a aprender yo a la fuerza tuve que aprender a hacer tutelas derechos de petición sea aprenderme a defender dentro del derecho no sea dentro de las vías de derechos y respetando también lo que es la institucionalidad entonces ahora somos empodérame que significa bueno ya pasamos de ser víctimas sobrevivientes y ahora tenemos es que ser protagonistas de las acciones que pasan en el país frente a nosotras y digamos cuál crees que ha sido el mayorito que pues has tenido dentro de tu carrera o dentro de esta lucha por los derechos de las mujeres bueno para mí algo que me marcó muchísimo fue la intervención que tuve frente a la honorable corte constitucional siendo la primera mujer digamos que viene de los sectores populares o una mujer como yo negra sobreviviente que está frente a la corte constitucional que le dice cuál es la situación de las mujeres prostituidas en colombia entonces yo dije aquí ya me puedo morir son nueve personas que representan un uno de los poderes de del estado miren el el la dimensión que a veces como colombiano no lo no lo sabemos son nueve personas que delinean muchas cosas en la vida de los colombianos cierto entonces su consenso lo que ellos piensan lo que ellos viven es bien importante incidir en estas personas poder cambiar su visión frente a las mujeres explotadas fue muy importante para mí esto se encuentra en youtube pueden colocar el discurso de la dignidad de claudia quintero y para mí pues fue ha sido en mi vida el principal hit claro y además tengo entendido que ahora pues se realizará en españa el evento que me comentaba sobre el seminario valencia 2022 mujer feminismo y democracia que por supuesto hay que por supuesto estás invitada entonces cuéntanos un poco de cómo se pues cómo será tu participación dentro de este evento tan importante claro dentro de un espacio institucional creado por los diputados allí en valencia españa ellos quieren discutir los temas que están enfrentando ahora las mujeres y en la mesa que yo estoy justamente habla de las mujeres y los conflictos armados entendiendo las crisis migratorias que vienen luego de las intervenciones en los países de las guerras con mi experiencia no solamente como sobreviviente sino atendiendo a mujeres poder hablar de cómo los grupos armados también usan el cuerpo de la mujer como batalla de guerra no como campo de guerra perdón entonces voy a llevar esta experiencia allí vamos a hablar también de cómo es post conflicto lo que pasa con las mujeres lo que ha venido pasando después de que ellas se desplazan de que llegan a otros territorios que pasa con sus vías esta es mi segunda vez en españa yo ya estuve también en la semana por la abolición de la prostitución justamente también hablando de cómo la vida de las mujeres colombianas en otros países o las venezolanas en colombia se ven marcadas justamente por la explotación sexual que también ejercen estos grupos armados que crean conflicto en el país claro y pues obviamente son espacios muy importantes de visibilización pero entonces quisiera saber aparte de esto aparte de este evento que se estará realizando en españa que sigue para la fundación que sigue para ti como una mujer pues que ha realizado un trabajo tan representativo acá en colombia pues mientras la vida nos permita quiero seguir aprendiendo sea para mí ha sido un constante aprendizaje yo no soy la misma de hace un año no soy la misma ayer todos los días estoy en constante aprendizaje estoy estudiando psicología porque creo que es importante tener un modelo de atención para las mujeres que atendemos que son las mujeres sobrevivientes de trata de personas poder construir metodologías de abordaje de los casos poder acompañar a las mujeres que quieren recuperar su su estado emocional después de sufrir estas violencias para la fundación pues abriendo puerta nosotras estamos trabajando con masculinidades trabajamos con los escoltas que protegen a los líderes sociales con la unidad nacional de protección pero trabajo a través de las empresas que los contratan a ellos a través de convenios y proyectos internacionales hacemos formación en género en etnias en discapacidad lgbti o sea estamos por todos lados tocando puertas para que este enfoque de respeto a las mujeres de este enfoque feminista pero no es el feminista que segrega sino ese feminismo que atrae ese feminismo que incluso suma también a los varones a esta lucha es la que es lo que estamos haciendo y lo que esperamos seguir haciendo y con las mujeres siempre con las mujeres en territorio yo soy feliz y trabajando en cartagena tenemos una casa allí refugio tenemos casa refugio en cali tenemos proceso en medellín con una gran lideresa también sobreviviente y que están en la jefe que es mariluz lópez y estamos ahora también apoyando un proceso en cúcuta en la frontera con niñas venezolanas que están sufriendo explotación allí bueno y este tema que de la frontera que mencionas es bastante importante puedes entendiendo que ahorita próximamente se estará reabriendo la frontera después de tanto tiempo de haber estado cerrada entonces quiero que me cuentes un poquito más sobre esto de cómo es el panorama ahora que se estará reabriendo la frontera no pues es súper necesario las mujeres estaban sufriendo mucho por la trocha ellas sufrieron violencia robos extorsiones entonces abrir la frontera también implica que muchas mujeres venezolanas que están en colombia puedan volver a visitar a sus padres a visitar a sus hijos incluso muchas van a querer repatriarse entonces por eso no es solamente llegar y abrir una frontera sino es crear desde el estado un plan y un programa de repatriación en especial para las mujeres que han sufrido violencias en colombia no es importante que el estado colombiano ponga los ojos en el tema de trata ponga los ojos en estas mujeres venezolanas que están siendo explotadas en colombia hasta el momento no hemos visto ningún avance en ninguna ninguna posición frente a la explotación sexual y eso nos preocupa enormemente porque abrir la frontera claro era algo que se esperaba y que es más que necesario pero también es necesario abrir las puertas del estado a las mujeres que han sido explotadas políticas públicas para que las mujeres no caigan en la explotación sexual y también oportunidades para recuperarse ellas y sus hijos de este flagelo y sus secuelas emocionales que son enormes entiendo y ya para ir finalizando pues ya que mencionas el tema del estado quisiera saber de pronto cómo ves esta situación pues actual que hay referente al nuevo gobierno si de pronto sobre los pronunciamientos que han hecho referente a la explotación sexual o la prostitución entonces quisiera de pronto saber qué opinas tú referente a esto bueno hasta el momento no conocemos una posición estatal frente a la explotación sexual conocimos un documento de empalme donde se habla de erradicar la explotación sexual y eso está bien pero erradicar la explotación sexual implica toda una suma de voluntades las mujeres que pasan por explotación sexual quedan con secuelas similares a un veterano de guerra entonces hay que empezar por propiciar un escenario de salud mental para las personas que han sufrido la trata de personas y la explotación sexual en campaña sabíamos que se quería digamos llamar a mucha gente a votar y demás entonces se habló de una reglamentación de supuesto trabajo sexual para nosotros esto es muy peligroso porque porque como en alemania y holanda reconocer la explotación sexual como un trabajo en lugar de beneficiar a las mujeres como se piensa quizás que va a suceder sucede todo lo contrario lo que se hace es que crece la explotación crece la trata las mujeres no se registran en estos en estos registros las mujeres no salen beneficiadas si no son realmente los procedimientos y los dueños de los prostíbulos quienes salen beneficiados aquí lo que necesitamos es oportunidades para las mujeres y empezarnos a cuestionar la demanda quien demanda la trata de personas quien quiere los cuerpos de las niñas y los niños quien explota a las mujeres venezolanas y si es desde el estado se hace ese cuestionamiento pues va a ser mucho más fácil enfrentar el flagelo hacer búsqueda activa de víctimas tenemos que ir a los prostíbulos saber en qué condiciones están las mujeres allí hacer rescates en argentina y perú hacen más de mil rescates al año colombia no hace rescates entonces es importante que podamos visibilizar esta situación pues ahí está claudia muchísimas gracias por habernos acompañado por haber estado acá con nosotros no gracias a ustedes gracias por destacar a las mujeres que quizás muchas veces ahí en silencio en los barrios en los municipios hacemos patria y eso es muy bonito que ustedes usen esta plataforma que es como este medio de comunicación que tiene mucha trayectoria para visibilizar nos así que enormemente agradecida y por aquí siempre que quieran hablar del tema estaré pendiente así es y ustedes también muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com para estar informado de todo lo que sucede en colombia y en el mundo muchísimas gracias